¡Uno, mamá! ¡Uno, mamá! ¡Agrálo bien, eh! ¡Mira! ¡El video y el postre, papá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada! ¡Llega lo tuyo! ¡Un toro! ¡Sí! ¡Está tomando el doble! ¡Está tomando el doble! ¡No se le sentimos en el inicio! ¡Eso que la escucha, cumbia, que no le gusta! ¡Que somos todos villeros! ¡Nada más! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¡Uy! ¡Fíjate, papá! ¡Me encanta la canita! ¡Pobre! ¡No! ¡Ves porque tenés un perfume copado vos acá, boludo! ¡Uy! ¡Sí, boludo! ¡Yo te hice un par de... ¡Pero! ¡En la ventana! ¡En la ventana! ¡En la ventana! ¡Aca! ¡Ah, eh! Muy bueno el café de Nantes Yo me cogí un café de Colombia ¿No estás cojando un café de café de Colombia? ¿Qué es el café de Colombia de México? ¿Qué es el café de Nantes? No me distraí los lugares de Colombia ¿No? No, te traes a favorito Me paga el café de Colombia ¿Sí? Vamos, besos tío